La respuesta con más gente programas especiales, los jóvenes convierten con Pablo. Los jóvenes que llegaron a la casa de la casa, pero ahora en todo el mundo llegó a ver a la casa de su familia, pues después de ponerle esa duda, la fecha de nuestra familia, se volvió la oportunidad de obtener una respuesta, porque ellos quieren ya estar al final. Ellas quieren saber qué se va a pasar en su entorno y cuáles están los cambios, que ellos van a vivir como consumidores nacionales, como consumidores padres de familia, como consumidores protagonistas de su propia historia. Nosotros seguimos conversando, gobernador, acá, que se refiere a la ciudad, vamos a continuar con la rocha de preguntas y respuestas. En este caso, tenemos la oportunidad de conversar con Fijat, gobernador. Buenas noches y buenas noches, una invitación que le llegue a la hora de ver a la fecha. Mi pregunta es que vamos a estudiar hoy algo, que es la falta de oportunidades y dificultades de educación que no existen. Si le damos, los estudios de institución nacional de prensa, en los que vamos a entrar en estos años, bajan menos el desempleo de Bogotá. Y además, esta problema es la figura que hay en la agenda pública del gobierno nacional. Y como estábamos, los compañeros de esta situación, ¿para qué tiene que hacer? Yo quiero saber, mi idea es el de Pablo, que para los próximos cuatro años, cuando se presenta este. Y ahora, mi idea es que, si me gusta esto, es que se publica la orden. Nosotros en este programa ahora en el estudio a futuro. En el estudio a futuro, porque tienen que construir con ustedes. Nosotros realizamos una actividad que la vamos a mejorar. Esta es la serie. Cuando logramos a manifestar a más 500 personas en el campo laboral, en alguna etapa, después de la etapa, después de la etapa, sin embargo, tenemos que ir más allá. Tenemos que ir sin tener una herramienta estratégica que nos está activando. ¿Qué sucede en realidad? Bueno, nosotros todos los trabajos no tienen que decir. ¿Cómo va a ser el expediente? ¿Cómo se dan la oportunidad? Entonces, el estudio a futuro está basado en oportunidades para todos los usuarios. Por supuesto, llenar poder de este casino. Entonces, el tener de los expedientes no es paja. No podemos creer que tenemos nuestras políticas nacionales, pero nosotros podemos hacer articularlas. En ese unión que necesitamos, en el grupo empresarial, pequeños, niñanos, grandes, tener que cerrarlo en el campo laboral y permitir las oportunidades a que sean emprendedores. Nosotros lo han hecho mucho en los emprendedores. Y creo que aquellos jóvenes que tienen capacidad de hacerse, en el estado existe muchísimo, que se los consigue en la calle, en todas las áreas de participación y de accionar las puertas. Y eso es que necesitamos mucha ayuda del texto privado. Ayuda de ustedes mismos en el tema de la formación, nosotros tenemos que manifestar inactos a cada uno de ustedes con herramientas y oportunidades para hacerse el deporte de la abogada. Por ejemplo, yo soy abogado. Muchos van a hacerse lo que dicen que no también no se dan merece. El abogado tiene diferentes áreas en las cuales puede desarrollar. No solamente tiene que ser un abogado de beneficio, gente, nada, sino que sea un abogado de succes. Hay diferencias. Hay en las cuales los beneficios pueden ser. La genería. Hay diferentes áreas que se pueden ser. Entonces creo que, creo yo, que evitar todos esos años y expectativas en las cuales pueda tener los niveles de participación, y es que cuando tengamos el compromiso del texto privado, que hoy viene, y el compromiso de cada uno de ustedes, a la hora de la formación para poder ser un emprendedor. Todo depende de la eficiencia que vamos. Todo depende de las herramientas que, como vieron, nosotros tomamos una de las facilidades. Nuestros gobiernos tenemos que ser facilitadores de oportunidades, y ustedes, por supuesto, los jóvenes, tener que aprovechar esta oportunidad de hacer herramientas, utilizar las paredes de desarrollo, y crear el Estado con una vida en el que es para, de un futuro futuro, que en cuatro años nosotros estamos lanzando, y, por supuesto, ser un ancio, que de repente, porque ustedes ven que tendrán camisetas, que no ustedes desean en algún momento de vivir, o sea, lo que es para el Estado. Jóvenes emprendedores. Esa es la palabra. Y quiero dar a conocer a los jóvenes emprendedores, a los cuales me han atendido en un centro comercial, de los cuales no están haciendo programas verdades, de los cuales aprenden ropa, y también en su propia casa, y van formando su propio negocio. Jóvenes, que tienen que ir a tener 2 o 3 horas que habíamos mencionado. Esa es la versión de la que queremos, es que son los jóvenes que se creen que se reforzan a un futuro muchísimo mejor. Volveré a la pregunta, en este caso, en este ocasión, le responden a este hombre tú. Pablo, se acerca a la guerra. Se acerca a la guerra. Se acerca a la guerra. En estos 12 años, mencionas que el presidente, se acerca a un proceso electoral, a un bombardeo, enalto, de mensajes que nos suelen. Esa es la que vamos a estar en la necesidad de los agentes, oligarcas, chavistas, y para el tercero. ¿Qué va a ser, Pablo, para el ingeniero archivo? Que todos podamos hacer guiar, un poco. Ya. ¿Sabes que yo no me nominaba a los colegas gobernadores? ¿Cómo podrán decir el necio del diablo? Porque creo que, y si de repente a muchos no creen, eso es un problema de la guerra. Yo creo que, y soy perpetente y constante en la realidad que nosotros tenemos y que estamos haciendo. La verdadera de la política, o la de esa manera de la política, o la manera de la política, ha traído como consecuencia la pregunta de José Roberto, por ejemplo, ¿cómo hacer nosotros para seguir luchando la vecina? Y está íntimamente relacionado con la política. ¿Cuál es por qué lugar la gente está cansada de la triva, de problemas y de discusión? ¿Qué hacía todo? Y también se debería elegir todo el mundo. La gran mayoría de los estudiantes deben tener seguridad de la zona, deben tener oportunidades para tener empleo, deben tener una buena razón para cocinar, una situación libre, que no haya los estudiantes, un buen sistema de salud, tener una vivienda digna y que se aprópe, oportunidades que se haga. Pero para ellos, mira, todas estas personas que están inspirando, todas estas cosas, me hacen una cosa de una manera y de otra cosa de otra manera. Pero lo que es que, miren, son solo tres horas de trabajo. Yo estaba como ejemplo de un día, cuando estaba en una, cuando estaba en una recuerdo de la universidad de la universidad, cuando yo me gradué de aquí hace 23 años, yo pasaba por el lado y sin eliminar el cerebro de la vacuna y me dijimos, voy a dejar la niña de la vacuna o de la vacuna. Y voy a decir, si tenía niña de la vacuna o de la vacuna, está lista. Yo sé, los cinco por ejemplo con una lucha que son nosotros de la vacuna. Y el Estado General, lamentablemente no han y hemos estado inmersos en procesos electorales y procesos electorales que han ido ayer para decir que se convirtieran en una guerra de ofensos. Nosotros, gracias a Dios, hemos caído en el centro de la ofensos. Hemos mantenido muy claro cuáles son los principios fundamentales de los que hay en el proceso electoral. Ideas, propuestas, propuestas realitables, sentimientos valores para diseñar, mostrar una gestión y por decirme todas las cosas, representar un quesito como la gente que tenemos una de los que hay que ha sido la libertad, de la libertad con nosotros mismos, de la libertad con el sexo oral y la libertad con el quesito. El surja jamás se ha ido dividido en los cuatro años que tenemos con otro otro, así que hemos vivido un hecho difícil. Difícil porque el mundo es que el Dios de el surja y que es legal que estaba sin una, como un territorio de la vida. Gracias a Dios, jamás, no comience porque más el fuego de los que le meten. Pero, vamos a juntar los enemigos de la corduola como su apagón que tuvimos. Para el que hay el chico le ponemos una sin electricidad y le damos a nuestro presidente de la presuncia a las seis de la mañana. La ojo a tres de la presuncia de la llave. Bueno, explica la situación. Y él le preocupa a los detenidos pero ojalá que no se salió de la iglesia. Es mi idea. Y yo, podemos ver una diferencia de la libertad que no se salió a la policía y que no se salió de la calle va a haber una morita de la guerra por supuesto de la guerra. ¿Qué es que lo que está bien es? Que de repente hay otras personas que piensen andar viviendo buena o cara. Y nosotros no podemos guardar el cara. Y tú le tienes que ser ejemplo, que es un estado muy firme, que los ciudadanos son muy firme, muy clara de esta aportación, que no permitimos que la base y de repente que no somos personas que le ponen preso a su cabeza y que la Secretaría de Seguridad de los Departes de los Departes de los Departes de los Departes de los Departes. Y que la Secretaría de Seguridad de los Departes de los Departes. Y que la Secretaría de Seguridad de los Departes de los Departes de los Departes de los Departes. Y que la Secretaría de Seguridad de los Departes de los Departes de los Departes de los Departes de los Departes. Y que la Secretaría de Seguridad de los Departes 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 de los Depart Fundación Universitariana, un de colegas adoradas, donde, siendo alguien que me recuerdo, también se ha hablado de la institución de controlamiento ahí, nosotros vamos a frenar todo esa vida que es un individuo que viene después de la pandemia de la humanidad, para que se confundamos toda esa unidad que va a ser algo de fin, que se va a desarrollar y que las personas van a tener hilo. El sentido sería, o ese es el que es el que va a hacer las organizaciones, o quien va hacia el jardín, a la ciudad de Marcaire. Es uno muy importante. Estamos trabajando en proyectos para el controlamiento, la gestión número 2, a la altura de Marca Rafa, Juan Rafael, a Miguel, que están ahí. Un proyecto importante, están terminando los detalles con la contabilidad de los vehículos, y una manera de tiempo que tenemos que tener para la gestión de la obra. Las otras no son temas de tener la vida en un esforcio, un esforcio, un esforcio. Maracaire es una de las pocas ciudades que también diría que se doble, que se doble el esforcio, y que tenemos que ir a muchos desarrollos, que existen en Europa, solamente, que va a un esforcio, y no solamente en Maracaire, en la costa de estandelares, que también hay un crecimiento importante, son ciudades que están habitadas, a veces en un esforcio, 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 en un esforcio. Y tenemos que empezar a crear guías al tema, a veces un año, para que el poder de estandelares, en un esforcio estánsiteados. que este año llevamos 20 veces el primer mensaje de explorado. Entonces, lo que nos invito es que ya que pasamos con redes sociales, nos vamos a insumir a que ya, ustedes nos tienen que insumir con el hashtag Teo Encuena, también el hashtag Teo Encuña y el hashtag Paltuña Pablo. Nosotros vamos a insumir y nos vemos con mucho más. Gracias.